El don, mira de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado, dame tu perdón Jamás habrá quien se pare Amor Tengo amor al mío Porque Si adorarte ansío Este amor mío Pide tu perdón Si Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Con todo el corazón 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 Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres Tú eres Mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Es La dicha que me alcanza Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Y Amael Mi miseria Bienvenidos Muy buenas noches Una vez más Encantados de estar aquí En el marco de las fiestas De nuestro pueblo Para el que no nos conoce, somos la parranda del medio gigo palquilo En primer lugar agradecerles que estén aquí con el frío que hace Y vamos a pasar un ratito, antes de dar paso a Cacocenante Vamos a pasar un ratito de músicas de Latinoamérica También antes que nada, pues dar una vez más la bienvenida A la vuelta al grupo de nuestro compañero Andrés Cabrera Que lo hemos echado mucho de menos Y también como solemos hacer en esta parranda Cada vez que hay alguien que toca con nosotros por primera vez Pues esta vez le va a tocar al nuevo director de la parranda Gonzalo Macías, bienvenido Hemos comenzado con un bolero mexicano compuesto por Pedro Flores Y vamos a seguir con aires mexicanos en las voces primero de Yurena Mayor Y luego de Terellanes Y tú que te creías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido? Bendito corazón, bendiga, caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado De lástima, bendiga, cariño, maldito corazón Me alegra, cariño, maldito corazón Me alegra que ahora sufra Que llores y tú humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Tu pelo y tu buena suerte Las balas te ha golpeado Fallaste, corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegra que ahora sufra Que llores y tú humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Fallaste, corazón No vuelvas No vuelvas a apostar ¡Gracias! 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 que te dejará de querer y lo has conseguido después de pasarme las noches enteras llorando por ti qué trato que después de haberte dado lo más bello de mi vida y no quieras saber más de mí yo no sé si te olvidaste ya de mí probablemente no fue tampoco cariño para mí que ahora el que tiene con tu amor lo gozarás habrá Dios quién qué buena suerte que lo disfrutes que lo aproveches pero no me pidas que te dé olvidar es imposible porque es más fácil que te vuelva yo a querer a que te olvide yo no sé cariño para mí cariño para mí que te olvidar es imposible porque es más fácil que te vuelva yo a querer a que te olvide el bolero o que te olvidar en los países de América Latina. El que le ofrecemos hoy es de la autoría del puertorriqueño Felipe Rosario Goico, conocido por Don Felo. Se titula Madrigal. Contigo me he unido de todo y de mí, parece que todo lo tengo teniéndote a ti y no siento a este mal que me agobia y que llevo conmigo, mirando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino lo quiero vivir. La cosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento de tu voz musical. Y parece un destello de luz, la medalla en tu cuello, al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Y en el viento parece un acento de tu voz musical. Y en el viento parece un acento de tu voz musical. Y en el viento parece un acento de tu voz musical. Y en el viento parece un acento de tu voz musical. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Muchas gracias. Antes de seguir, también tenemos que agradecer la presencia hoy en el escenario de los que han estado siempre con nosotros, Borja y Manolo Matos. Y ahora nos damos un salto a tierras argentinas y uruguayas con una samba y un tango de los compositores Alfredo Cita Rosa y Abel Aznar. Yo no canto por vos, te canta la samba, Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, Y cantando así, canta para mí, canta para mí, canta para mí. Sámbita a cantar, ahora esperes más, tenés que pensar, que si no dores es un milagro y un milón. Te fumar esa flor, ese mar de dor, ese mar de dor. Yo tuve un amor, no detré esperando, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué. Sámbita a cantar, ahora esperes más, tenés que pensar, que si no dores es un milagro y un milón. Perfuma esa flor, ese marchito, ese marchito. José Miguel Peña en la voz. Cada vez que me encuentro en tus brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor. Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez, y volvés a mentir. Por qué, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé, que es tu amor una herida, que es la luz de mi vida y mi perdición. Por qué, me atormento por vos, y mi angustia por vos es peor cada vez. Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo en tus brazos, si no me querés. Yo no puedo vivir como vivo en los celos, comprendo con toda pasión. Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, por qué, yo no grito, que es toda mentira, mentira tu amor. Y por qué, de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor. Por qué, si mentís una vez, si mentís una vez, y volvés a mentir. Por qué, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé, que es tu amor una herida, que es la luz de mi vida y mi perdición. Por qué, me atormento por vos, y mi angustia por vos es peor cada vez. Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo en tus brazos, si no me querés. Muchas gracias y ya nos vamos yendo esta vez con una canción colombiana que seguro que se sabe mucha gente por aquí. La Mucura La Mucura está en el suelo, mamá no vuelvo con ella. Me la llevo a la cabeza, mamá no vuelvo con ella. La Mucura está en el suelo, mamá no vuelvo con ella. Me la llevo a la cabeza, mamá no vuelvo con ella. Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua, Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua. Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella. La Mucura está en el suelo, mamá no vuelvo con ella. La Mucura está en el suelo, mamá no vuelvo con ella. La Mucura está en el suelo, mamá no vuelvo con ella. La Mucura está en el suelo, mamá no vuelvo con ella. La Mucura está en el suelo, mamá no vuelvo con ella. La Mucura está en el suelo, mamá no vuelvo con ella. Muchísimas gracias. Gracias al Ayuntamiento de Valsequillo por habernos invitado a estar aquí. A Sonido Bolaño, a nuestro técnico de sonido Jesús Mendoza, que siempre está por aquí y sí, vamos a echar otra. Muchas gracias. Vale, nos vamos con un popurrí de huarachas muy antiguas para darle paso ya al compañero Caco Senante que viene con su espectáculo de boleros. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Tan solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desanteando el porvenir. Y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para mí todo tu corazón, y será para ti todo mi corazón. Quisiera ser de tu pecho el alfiler que te pone, quisiera ser los botones de tu frotoso rosal, y montarme en el caballo que está en la puerta que da el camino real. Mica, mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Mica, mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Y entonces oí una voz que me decía Bátalo Y entonces oí una voz que me decía Bátalo Y un día, un día tú te vas a encontrar Una arena que sea caliente Que te rompa todos los dientes Y que falta la vida A tu rucucucú, a tu rucucucú A tu rucucucú, que lo sabes tú Traigo un tumbao Que no me puedo parar Traigo un tumbao Que no me puedo parar Traigo un tumbao Que no me puedo parar Muchas gracias Gracias